Johnny, buena noche y bienvenido a Colombia. ¿Cómo se ha sentido en este país? Buenas noches. Me ha sentido muy bien. Estoy como en casa. Aquí en Colombia me gusta mucho y estoy encantado de estar aquí el segundo año en Colombia. ¿Cómo lo ha recibido la gente? ¿Cómo lo ha recibido Boyacá? La gente es muy amable. Es una gente muy buena y le gusta mucho el ciclismo y los ciclistas. Aquí somos como en Portugal los jugadores de fútbol. Johnny, ¿qué había estado en Boyacá? En Boyacá no. El año pasado ha estado también en el Tour de Colombia, pero creo que estábamos ahí en Río Negro. En Río Negro, en Antioquia. ¿Y muy distinto el paisaje y la gente de Antioquia a la gente de Boyacá? Sí, el pueblo es diferente. Aquí la gente es más humilde. Son diferentes. Son gente más tranquila en que les gusta más y que se está más tranquilo aquí. Mucho más tranquilo. Las paisajes son muy buenas en que hay mucha más naturaleza aquí que allá. ¿Y cómo se ha sentido aquí en el club militar? ¿Cómo lo han atendido? ¿La comida? ¿Le ha gustado la comida? ¿El servicio? Sí. Al inicio, cuando venimos siempre para un país que no es de nosotros, tenemos siempre un poquito de miedo con que vamos a tener de alimentación, ir más dormidas. En que aquí está todo muy bueno. En que la comida es muy buena. En que tenemos dos habitaciones que son las habitaciones grandes y buenas. En que la gente del club militar es una gente amable. En que no nos deja que nos falte nada. ¿Cuáles son las posibilidades de su equipo de papel y las suyas en el tour que comienza mañana? Esta es la primera carrera del año. En que tenemos a Nicolás Sáenz, que es colombiano. En que vamos a intentar ayudarlo a hacer lo mejor posible aquí en el tour de Colombia. A hacer un puesto bueno en la clasificación general. ¿Y cuál es su favorito para ganar el tour? No lo sé. Creo que la Team Juniors tiene un buen equipo. Y en que tiene ahí tres atletas que pueden ganar. ¿Cuál de ellos podría ser el más opcionado? No sé. Creo que Bernardo. No sé cómo está. Pero tiene ahí Carapaz, que va a estar también haciendo creo que la primera carrera con el equipo. Yo, esos dos, creo que voy a estar ahí a disputar la clasificación general. Johnny, muchas gracias. Muchas gracias.